Lo más importante es que el semental o la hembra provengan de un ato donde su creador selecciona estrictamente su ganado basado en las seis esenciales. Tom Lasseter siempre decía que la única información que él necesitaba de una vaca era su edad. En todas las visitas que yo hice a su rancho, siempre lo oí decir, si esa vaca tiene ocho años, sé que me ha dado seis becerros buenos o no estaría aquí. Si cada uno de nosotros podemos decir eso de cualquier vaca en el rancho que tenga ocho años, lo estamos haciendo bien. Si no lo podemos hacer, decir del 100% de nuestro ganado, en algo estamos fallando el principio principal de crear ganado productivo y fértil. Las exposiciones ganaderas son muy útiles para promover una raza, ya lo hemos visto, pero debemos cuidar que no se conviertan en concursos de belleza y de gordura. La única belleza que Tom Lasseter admiraba en una vaca era la habilidad que tenía para mantenerse en buenas condiciones en agostaderos naturales con la más mínima ayuda y así producir un buen becerro cada año sin excepción. Esta debe de ser nuestra visión a futuro, no debemos de apartarnos de esto. Afortunadamente para todos los ganaderos de México y del mundo existe un libro maravilloso que resume en una forma sencilla, clara, la filosofía de Tom Lasseter para la crianza de ganado vacuo. Cualquier persona, aun sin ningún conocimiento previo sobre ganadería que aplique estrictamente los principios que en él se exponen, podría tener en poco tiempo una ganadería sobresaliente y eficiente para la producción de carne. Esta mañana tenemos el honor de tener entre nosotros al autor de este libro, que hoy cuenta ya con una magnífica edición en español. Cuando supe que Lorenzo Lasseter estaría presente esta mañana, pedí una cantidad limitada de este magnífico libro para que los que no lo tengan puedan adquirir hoy una copia firmada por el autor. Finalmente, solo quisiera decirles a nombre propio y de los fundadores de esta asociación, que nos sentimos muy satisfechos al ver el éxito y los logros que se han alcanzado. Comenzamos con 10 socios y hoy somos 380. Se expiden más de 10 mil registros anuales y vamos en el registro número 133.271. Tenemos el primer lugar en ventas de ganado mejor en Nuevo León y Tamaulipas. Somos la primera o segunda acción de registro de México. El éxito se debe a la calidad del producto que tenemos y el esmero que cada uno de ustedes ha tenido para producir ganado de calidad. Finalmente, solo les quiero decir que debemos luchar por no separarnos nunca de los principios con que la raza fue creada. Muchas gracias. Realmente no tengo palabras para agradecerles. Creo que mi mensaje fue de veras sincero en que lo más importante es que no nos desviemos. Yo admiro tanto a Tom Lasseter y a Guillermo Feynall, a Billy Feynall, porque los conocí hace más de 50 años y nunca he visto que tengan que cambiar ninguno de esos principios con los que comenzaron. Cuando se comienza bien y se sigue por ese camino, es muy difícil llegar a donde han llegado ellos a menos de que uno comience a tomar caminos equivocados. El que quiere llegar allá y de repente cree que es por aquí o que es por allá o que es por allá, nunca va a llegar a donde quiere. Muy importante y lo más importante para lograr eso es simplificar las características por lo que está uno buscando. Por eso el señor Lasseter las redujo a seis. Y le gustaba que alguien le dijera, a ver, siempre hacía el reto oficial y le podía decir que podían agregarle a eso y que tuviera valor económico. Con los años, y eso es una verdad que todos tuvimos que reconocer, quizá lo único que se pudo haber agregado y que ahora muchos lo hacen es el color. No porque tenga que ver nada con producir un buen pedazo de carne, sino que a vender el ganado sí tiene cierto valor económico. Pero desgraciadamente va en contra de la selección, porque si él decía, si yo estoy buscando caballos de carrera y además quiero que todos sean pintos, pues me voy a limitar mucho en mi selección, porque a lo mejor los negros o los alazanes, pues no los voy a tomar en cuenta porque son negros o alazanes y a lo mejor son diez veces más superiores a los pintos. Entonces, la razón por la que él nunca incluyó el color es que podíamos comenzar a aceptar menos calidad con tal de que fuese de un color uniforme. ¿Tiene un valor? ¿El que el ganado sea de un color uniforme? Sí. Pero hágalos de un color uniforme y apliquen estrictamente las seis esenciales de ahí en delante y si le vuelve a salir un pinto porque es mejor que los demás, pues quédense con el pinto. Muchas gracias.